Coincidencias, ajustes de cuentas Por querer estar en la misma frecuencia Fuiste mi cómplice y me pides que mientas Mientras en el banquillo me sientas Pierdo la paciencia tan bien la rienda ya Ni mis argumentos concuerdan No es mi abogada y parece la jueza Tiembla la balanza si eres quien la pesa Con este malestar me con esta dolencia Me resulta normal que engañes las apariencias No hay quien me defienda ya en esta contienda Antes que te arrepientas considera mi oferta Mis testimonios son como guardadas en tu agenda Porque jamás confías de lo que cuentan los hombres Sobre todo cuando te juraban sobre Todas las cosas que no era una noche Siento no poder mentir aunque lo intento Pero soy culpable Siento ser culpable Coincidencias, ajustes de cuentas Esquivando tus balas a cámara lenta Dale más hasta que no diste en sentencia O hasta Demostrar mi inocencia Mis cartas hechas en la mesa Todas esas pruebas en mi contra Mierda Me juego una condena por amarte Soy culpable de querer tenerte cerca Con este malestar me con esta dolencia Me resulta normal que engañes las apariencias Ojo las vendas, normal que no entiendas Ni tan siquiera atienda mientras hago mi audiencia Los testigos confirman todos y cada uno de mis cargos Que si soy un blando y la mato callando Tu señoría siento ser culpable de ambos No sé que seguimos esperando Siento que podría mentir Siento que podría mentir Podría ser tan fácil Que seas tan parte de mí Me haces ser tan frágil Siento que podría mentir Podría decir que no fui Matar y morir por ti Siento ser culpable 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 Siento ser culpable 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 Siento ser culpable Siento ser culpable 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 Siento ser 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 culpable